Así se refería el poeta Octavio Paz sobre la vida y obra del niño de mil años, Juan Soriano. Juan Francisco Rodríguez Montoya, nombre completo del artista, nació en Guadalajara el 18 de agosto de 1920. Desde temprana edad sintió atracción por el mundo de las artes, pues durante su infancia dedicó incontables horas a apreciar los trabajos de los pintores europeos de la época, esto a través de cromos, libros y revistas. En 1933 su tenaz interés por el arte lo llevó a ingresar al taller Evolución de Francisco Rodríguez Caracala. Un año más tarde, el joven Soriano consiguió participar en la exposición colectiva de ese grupo de artistas. En 1935, con 16 años de edad, Juan Soriano llegó a la Ciudad de México y con la ayuda de Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo y José Chávez Morado, quienes habían observado su trabajo en Guadalajara, consiguió convertirse en maestro de dibujo en la Escuela Primaria de Arte de la SEP. Un año después se integró a la Escuela Nocturna de Arte para Obreros y se convirtió en un asiduo participante de las tertulias del Café París, donde departió con Rafael Solana, Isabel Villaseñor, Frida Kahlo, Lupe Marín y varios de los miembros de la revista Contemporáneos. Este contacto con el mundo intelectual y artístico de México lo llevó a forjar entrañables lazos amistosos con figuras de la talla de Salvador Novo, Carlos Pellicer y Octavio Paz, quien le dedicó un ensayo en 1941. Con un cuarto de siglo de edad, participó en varias exposiciones colectivas en Nueva York y Filadelfia. Asimismo consiguió mostrar su obra por primera vez en la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México y mostró los avances en su quehacer pictórico en una exposición en el Museo de Arte Moderno en el Palacio de Bellas Artes. 1975 fue un año fundamental para Soriano, pues tomó la decisión de mudarse a París y dar un nuevo enfoque a su obra artística. Solo un año trabajando en la Ciudad Luz bastó para que fuera reconocido por las autoridades francesas con el premio especial en el VIII Festival Internacional de Pintura de Cañez Humer. En el ocaso de su carrera creó grandes obras que hoy se han convertido en símbolos de la Ciudad de México. Un ejemplo de esto es la escultura monumental Luna, la cual engalana el acceso principal del Auditorio Nacional, esculpida en 1993. Por otro lado, para celebrar sus 80 años de vida, expuso 10 esculturas monumentales en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, esto en el 2001. Juan Soriano falleció el 10 de febrero de 2006 a los 85 años de edad. Notimex